Seguimos, la Cefiplan reitera que no habrá subejercicios millonarios en el Estado, a pesar de que el reporte trimestral de la Secretaría de Hacienda dice que no se han ejercido 2 mil millones de pesos. Afirmó que ese dinero es para ejercerse de enero a marzo, es decir, le quedan prácticamente dos meses. El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, reiteró que no se devolverán recursos del ejercicio 2019 para no caer en subejercicios. Señaló que cerca de 2 mil millones de pesos que se reportaron por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ejercerán hasta antes del 31 de marzo. Son 2 mil millones que ya están comprometidos, al 31 de diciembre quedaron comprometidos y los próximos meses de enero a marzo pues serán ejerciendo y creemos que no habrá ningún tema de subejercicio. Reconoció que en algunas dependencias como el DIF estatal, también están en ese proceso de ejercer los recursos pendientes del año pasado. Es prácticamente el mismo caso que tenemos en todas las dependencias, simplemente son recursos que serán ejercidos o hablas acerca del FAM. FAM es un fondo de aportaciones múltiples, que ese es un fondo federal y de acuerdo a las reglas de operación y a la ley de disciplina financiera, pues tenemos todavía hasta el 31 de marzo para ejercerlo. Por otra parte, el Secretario de Finanzas dijo que están en proceso las solicitudes de adelanto de participaciones federales para diversos municipios de la entidad. Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.